Yo vivía amargado, triste y sin sol, porque el peso del pecado escondía su faz. Tengo un canto nuevo hoy, de alabanza a nuestro Dios. Tengo un canto nuevo hoy, porque Cristo me salvó. Perdóname mi Jesús, por la sangre de su cruz. A mi gozo da nadie quitará. Tengo un canto nuevo hoy. Una gran transformación tuve en mi vida aquí, cuando por la fe en Cristo vida recibí. Tengo un canto nuevo hoy, de alabanza a nuestro Dios. Tengo un canto nuevo hoy, porque Cristo me salvó. Perdóname mi Jesús, por la sangre de su cruz. A mi gozo da nadie quitará. Tengo un canto nuevo hoy. Algún día iré al cielo donde Cristo está, y su eterna alabanza mi alma cantará. Tengo un canto nuevo hoy, de alabanza a nuestro Dios. Tengo un canto nuevo hoy, porque Cristo me salvó. Perdóname mi Jesús, por la sangre de su cruz. A mi gozo da nadie quitará. Tengo un canto nuevo hoy.